Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán El gigante Tanio Mira con expresión burlona Al pequeño Abel Karam Quien permanece inmóvil Con gesto hipnotizado Y mirada perdida En la nada Trista suerte la tuya Muchacho Eres de sangre real Heredero a un trono Y sin embargo Estás dominado Por el Astuto árabe Pero al menos Estás bien Si por mi fuera Ya te hubiera Apretado el pescuezo Desde el primer día El gigante oriental Mira con enfado Al muchacho Luego voltea Hacia la ventana Desde donde se dominan Los muelles De aquel puerto Sandocan En la costa oriental De Borneo Han llegado hasta ahí Para encontrar alguna pista De Madame Limpo Calimán Y el pequeño Solín Pero realmente Hay pocas esperanzas El señor Boris Tarda demasiado No creo que haya decidido Escapar solo Necesita al muchacho Y sin él No podrá irse Tendrá que regresar Durante un instante Queda inmóvil Como gigantesca Estatua humana El calor es sofocante En aquel cuartucho El pequeño Abel Karam Parece un muerto en vida Y gruesas gotas de sudor Resbalan en su frente Se ve demacrado Por los días de inquietud Huyendo al lado Del árabe Boris Y después Capturado Por el gigante Tanio De pronto El gigante se incorpora Como impulsado Por un resorte Y llega hasta la puerta Al fin regresa Señor Boris Y bien Que ha logrado saber Responda El árabe Penetra al cuartucho Sin atreverse A mirar a los ojos Del gigante Este avanza Obligándolo A levantar la cara Logró saber algo ¡Hable! Mucho te lo advertí Tanio El viaje Fue en hotel ¿Cómo? No hay el menor rastro De Madame Linfo Calimán Y el muchacho ¿Qué? Interrogué a varios hombres En los muebles Hablé con delincuentes Que están enterados De todo lo que ocurre A su alrededor Y nadie Absolutamente Nadie sabe de ellos Los ojos rasgados Del gigante Tanio Parecen lanzar fuego Sus manazas Se crispan nerviosas No hay el menor rastro De ellos Se supone Que los traficantes De esclavos Se lo llevaron lejos Muy lejos Pero Nadie sabe Hacia dónde ¡Maldito! Octavio Suéltame ¡Maldito! Ese jaldito Te advertí Te advertí Que si Enormes manazas Que son como Garras de oso La débil resistencia De Boris No hace sino Enfurecerlo más ¡Loco! ¡Asusino! ¡Yo caré! ¡Apretaré Tu miserable pescueso Hasta que la lengua Brote y caiga al suelo ¡Así! ¡Así! ¡Escucha, maldito! ¡Escucha! ¡Tamante! ¡Tamante! Hay una esperanza Para encontrar A los fugitivos ¿Qué dices? ¿Me engañaste entonces? Ay, sí Mentí Mentí En realidad Tuve Noticias De los fugitivos Son tan leves Que No vale la pena Tomarlas en cuenta ¡Habla! ¡Hable, señor Boris! Solo lo contrario Yo no tendré más Con miseración De ser y lo mataré ¡Espera! Te lo diré Te lo diré todo Te lo diré todo Hablé con Mis agentes A me informaron Que Madame Limpó Calimán En Solín Fueron llevados A A A un campo De esclavos En el interior De la selva ¿Y qué? Dígamelo todo ¡Hable! Ellos Ellos provocaron Una rebelión Entre los esclavos Hubo muertos En la selva Muchos esclavos Murieron luchando Contra los traficantes Sí, Madame Limpó Vive ¿Está en la selva? ¡Hable! ¡Hable, señor Boris! ¡O lo mato aquí mismo! ¡Hable! 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 Ha, ha, ha El árabe permanece derrumbado en el piso Mirando temeroso al gigante Taneo Quien le coloca un pie sobre el pecho y exclama ¡Hable! Dígalo todo, le juro que lo mataré Puedo aplastarlo como a una limaña ¡No! ¡No! Presiona con fuerza Descargando todo su peso en el pie apoyado en el tórax del árabe Quien siente que las entrañas le estallan ¡Me asfixias! ¡Loco! ¡Has hicido! ¡Continúe! ¿Qué sabe de Madame Limpo? ¿Está aún en las selvas? Te lo diré todo, pero déjame ¡Déjame! El gigante asiático aprieta las mandíbulas en gesto contenido Y lentamente retira el pie del tórax del árabe ¡Cray que me rompías todas las costillas! ¡Hable! Dígalo todo esta vez y no se guarde nada o lo mataré Dice que Madame Limpo, Calimán y el muchacho provocaron una rebelión entre los esclavos ¡Ah! Sí, sí Hubo muchos muertos Encendios en la selva Y ataques de fieras ¿Qué sucedió con Madame Limpo? Debo advertirte que son informes muy precisos Tal vez Son una falsa alarma ¡Public! ¡Ay! Espera, Daniel, espera Bien Tira, tiré Hablé con unos nativos Pascadores que viven al otro lado de la isla Precisamente cerca de las tierras donde estaba el campo de los esclavos ¡Continúe! Ellos aseguran que hace unos días Cuatro, para ser exactos Vieron a unos extranjeros llegar a las playas Sus palabras textuales fueron Era un hombre grande, fuerte Con turbante blanco Acompañados de una mujer oriental Y un muchacho Que parecía huér de la selva Una mujer oriental Madame Limpo, sin duda Luego agregaron al hombre grande y la mujer oriental y al muchacho Fueron atacados por nativos De las islas del sur ¿Nativos de las islas del sur? Sí Por las señas que dieron se trata de nativos del archipiélago de Indonesia Continúe Dejaron que los nativos Obedecían órdenes de una mujer rubia Que atacaron al hombre grande A la mujer oriental y al muchacho Haciendo los prisioneros y luego Sí, 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 ¿qué más? ¿Qué más? Luego se embarcaron juntos Navegando hacia el sur Navegando hacia el sur ¿Hacia dónde supone usted, señor Boris, que hayan ido? Ah, no, no lo sé Son tantas islas que yo... ¿Hacia dónde piensa que huyeron? Hasta, hasta bien Hable Sí, supongo que de esas ciertas islas palabras Huyeron hacia alguna de las islas del archipiélago de Indonesia Antarnándose por el mar de Java Sí, eso es Madame Limpo huyó hacia esas islas No puedes dar crédito a eso Te digo que los nativos tal vez mintieron O estaban confundidos Señor Boris, creo que debemos continuar nuestro viaje rumbo al sur ¿Qué dices? Siguiendo el rastro de Madame Limpo Que ahora sabemos va acompañada de Calimán y el muchacho Prisionera de una extraña mujer rubia Que se hace acompañar por nativos de las islas de Indonesia No, no No, no, Tanio Reflexiona No podemos aprender un viaje tan largo Solo por un rumor Unas palabras que bien pueden ser mentiras Tanio lo mira con furia contenida Y sus manazas se crispan amenazantes Escuche, señor Boris ¿Qué prefiere? Que hagamos caso de esos rumores Y que continuemos viajando hacia el sur buscando a Madame Limpo O que la demos por muerta y entonces Usted morirá también Pero, Tanio Escuche ¿Qué prefiere, señor Boris? No comprendes que... ¿Qué prefiere, señor Boris? ¿Qué... Seguir vivo y continuar el viaje rumbo a las islas del sur? ¿O morir ahora mismo junto con el muchacho? El árabe tiembla Sabe que el gigante oriental no amenaza en vano Sabe que puede matarlo a él y al pequeño Abel Karam Sin pensarlo dos veces De acuerdo Viajaremos rumbo al sur Buena decisión, señor Boris Es mejor seguir vivo pendiente de una esperanza Que aceptar una salida y morir ¿Verdad? Si das cuenta, Tanio Que al viaje hasta las islas del archipiélago indonesio Será demasiado largo Tenemos un avión, recuerda Solo hay que conseguir un piloto Y podremos continuar nuestro viaje No, Tanio No es tan fácil Al avión necesita combustible Lo conseguiremos, señor Boris Para esta noche tendremos combustible listo Y un piloto que acepte llevarnos Hacia las islas del sur Todo lo tendremos listo Para esta noche No es tan fácil, Tanio Piensa que no Lo tendremos todo listo, señor Boris Ella verá Las primeras sombras de la noche se extienden por el mar Como un manto accionado por manos invisibles El esbelto velero pirata Continúa su travesía Rumbo a las ya cercanas islas Del archipiélago indonesio Y Calimán Continúa firme ante el timón de la embarcación A su alrededor La intriga y la traición germinan Pero el hombre increíble Mantiene serena la mente Y dispuesto el ánimo Para enfrentarse a todos El viento hincha las velas Impulsando a la nave Mientras encubierta Los piratas atienden a sus labores Bajo la vigilante mirada de Calimán Sus azules ojos observan Cada movimiento de aquellos hombres Quienes obedecen sus órdenes A regañadientes Vamos, están furiosos Con gusto cada uno se lanzaba al ataque ahora mismo Pero mientras un capitán esté sometido a mis órdenes Se los tendrán que obedecer Un antiguo proverbio chino dice Si quieres matar al dragón Aplástale la cabeza Y el cuerpo caerá solo Eso es lo que hago Contener al capitán Y así sus hombres tienen que obedecer Sus recias y musculosas manos Sostienen con firmeza el timón Mientras observa hacia cubierta Donde las sombras de la noche Van apoderándose de todos los rincones Una traición amida en cada uno de estos hombres El deseo de venganza Los impulsa a mantenerse en pie Así que debo vigilar con cuidado El más leve error Provocará a quien ataque la traición El barco se balancea Impulsado por las olas El capitán pirata se apoya contra la baranda de cubierta Fatigado por la dura faena de todo aquel día ¡Fuella de Satanás! ¡Esto es el colmo! Trabajar como el más miserable de los esclavos en mi propio barco Soportar órdenes de Calimán ¡Voto a Satanás! Sus ojillos verdosos Parecen lanzar fuego al mirar hacia el puente de mando Donde Calimán permanece cerca del timón Pero me las pagarás, Calimán Juro que antes de que termine esta travesía Mi venganza te alcanzará No, no puedes dominarnos todo el tiempo Bastará que cometas un solo error Y entonces caeremos sobre ti Queda resoplando como un búfalo herido Y de pronto... Capitán No, 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 capitán ¿Quién habla? Ah Es una de las mujeres Ivanova permanece semi-oculta entre las sombras Haciéndole señas al pirata de que se acerque Capitán Venga un momento Venga Pero qué diablos Mira cauteloso a su alrededor Y luego se desliza lentamente hacia la hermosa rubia Quien se oculta entre las sombras Acérquese, capitán Tengo que decirle algo que sin duda le interesará Le advierto que... Cuidado Hable fuerte Calimán puede escucharnos Acérquese El pirata frunce los labios en gesto de enfado Luego se aproxima más entre las sombras y... Tenemos poco tiempo para hablar Así que debemos aprovecharlo Capitán Sin duda que usted arden deseos de venganza contra Calimán ¿No es cierto? Yo también deseo venganza Usted no sabe, pero Calimán y yo somos enemigos Y lo que más ansío es verlo derrotado ¿Se burla usted de mí? Dice que son enemigos y viajan juntos Calimán era mi prisionero Lo llevaba detenido en mi barco cuando usted nos atacó Parece que fue una bendición del cielo que usted y sus hombres nos atacaran Calimán entonces se adueñó de la situación Y nos ha hecho prisioneros a usted, a sus hombres y a mí No creo en sus palabras Me parece que todo esto es una mentira para que yo... Le hablo con la verdad Debemos unirnos para vencer a Calimán ¿Qué cosa dijo? Juntos lucharemos para vencerlo Debemos hacerlo antes de llegar a un puerto ¿Está dispuesto a aceptar mi proposición? Los ojos del corsario brillan de júbilo Esta es la oportunidad que espera ¿Qué es lo que usted propone? Yo puedo atacar a Calimán Yo puedo acercarme hasta él y atacarlo certeramente Cuarto entre mis ropas Una filosa daga que se sepultará en el pecho de Calimán Es una buena idea Cuando Calimán caiga herido de muerte Usted y sus hombres se apoderarán del barco Prométame que respetarán mi vida Y que me llevarán hasta la isla de Bali ¿A la isla de Bali? No, no sé Es peligroso que nos acerquemos a algún puerto Somos piratas y la justicia siempre anda persiguiéndonos Calimán piensa atracar en el primer puerto que avistemos Y si eso sucede, usted y sus hombres caerán en poder de la justicia Calimán está dispuesto a desembarcar Y debemos aprovechar estos momentos en que todavía podemos vencerlo ¿Y qué saldré yo ganando en todo esto? Recuperará su barco Se dará el placer de ver a Calimán muerto Y podrá ser dueño de la mujer oriental Es hermosa Y resulta un buen botín Sí, no es mala la idea Y el muchacho amigo de Calimán El que le dicen Solín También será su prisionero Y usted decidirá qué hacer con él Matarlo y arrojarlo al mar O llevarlo como prisionero a bordo Buena idea, sí Entonces, ¿acepta? Lo único que deseo es vengarme de Calimán Y poder desembarcar en Bali El resto, corre de su cuenta Bien, bien, acepto Pero primero tendrá que demostrar que no me engaña ¿Cuándo piensa atacar a Calimán? Esta misma noche Esperaré el momento prudente para acercarme a él Y cuanto menos lo piense Le clavaré la taga en la espalda Y entonces usted y sus hombres Se lanzarán a rematarlo De acuerdo Pero que yo vea caer a Calimán herido de muerte Y el resto corre de mi cuenta Adelante, preciosa Quiero ver si lo logra El viento continúa soplando a favor Y el esbelto barco pirata Prosigue en su ruta hacia las ya cercanas islas del archipiélago indonesio Calimán Calimán, en alarde de fortaleza física No se ha separado del timón durante aquel viaje Por las exóticas aguas del mar de Java Internándose ya en el mar de las flores El mar de las flores Sí Un exótico nombre, ¿verdad? Sí, muchachos, sí Todo lo de estas tierras es exótico Los nombres de las islas, sus playas, sus mares Todos son símbolos de exotismo y belleza En los dialectos nativos de Indonesia Se buscan siempre los nombres que expresan la belleza y la tradición Sin embargo, no puedo estar tranquilo Hay tanta calma a bordo que Recuerdo esa frase que dice La sospechosa tranquilidad Que es presagio de tormenta ¿Lo dices por la amenaza continua de los piratas? Sí, señor No es nada alentador viajar al lado de más de 20 asesinos Dispuestos a atacar en cualquier momento Tranquilízate, Solín Estamos prevenidos contra cualquier sorpresa Hiciste lo que te ordené ¿Colocar un barril con agua dentro del bote salvavidas? Ajá, ¿lo hiciste? Sí, sí, señor Bien Lo escondí bien y creo que nadie me vio Bien, bien Calimán Dime la verdad ¿Piensas que escapemos del barco a bordo de ese bote de remos? Es posible, Solín Es posible La noche es larga y peligrosa Al igual que tú, advierto que un peligro nos acecha Y es probable Que antes de que amanezca Tengamos que abandonar el barco Calimán Cuidado, Iván, no va hacia cerca Calimán ¿Me permite estar a su lado? Sería mejor que descansar en su camarote Aquí hay peligro Perdón Quiero estar a su lado Y hablar de un asunto que nos interesa ¿Me permite quedarme a su lado? ¿Qué planea la astuta Ivanova? ¿Cumplirá su traición hacia Calimán en complicidad con los piratas? ¿Qué peligros acechan a bordo? ¿Lograrán llegar a Bali o la muerte interrumpirá aquel viaje? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa El hombre increíble El hombre increíble El hombre increíble El hombre increíble Es una energía El hombre increíble El hombre increíble Y la la wit De